Bueno, ¿cómo andan? Este video es una poronga, pero necesito hacerlo. Estaba como un león enjaulador acá en mi casa y no quiero ni prender la tele, ni mirar las redes sociales, ni nada y estoy todo el tiempo pensando en eso. Entonces digo, bueno, pará, soy una pelotuda de 45 años que al final no habla y no dice nada, me angustia y es una estupidez. Para el que no lo sabe, ayer Federico Bal contó que tiene cáncer. Una mierda, la verdad, una mierda. Un pendejo de 30 años. Una mierda, sinceramente una mierda. Es de público conocimiento que yo no me llevo bien con él. Que no es una de las personas que está dentro de mis afectos. Sinceramente no lo quiero. Y creo que todo el mundo sabe por qué. Pero no le deseo el mal. Y que un pibe de 30 años tenga cáncer es una mierda. Es una mierda y lo único que... En lo que puedo pensar es en la madre. No en Carmen Barbieri. En la mamá. En ella como mamá. Que aparte yo sé que es una muy buena mamá. Guau, qué momento, ¿no? Porque ponete vos a pensar. Como mamá. Yo me puse a pensar automáticamente como mamá. ¿Cómo estarías? ¿Cómo estaría yo en este momento? Si uno de mis tres hijos tiene cáncer. La concha de mi hermana. No puedo dejar de no ponerme en ese lugar. Entonces cuando veo que me ponen publicaciones o cosas. Porque vieron que hice una publicación de un centro para el cuidado femenino. Para la incontinencia urinaria. Que hago una foto con Titi. Y me ponen, te estás burlando de lo que le pasó a Federico. Digo, guau. Ya estos no son haters. Son hijos de puta. ¿Cómo se llama esta gente? O que le puse un me gusta a un logo que decía Karma. Que yo siempre le pongo a me gusta a todo. Y yo hasta el momento no sabía nada. Porque si no, ni siquiera lo del centro urinario levantaba. Porque yo sé cómo es este medio de mierda. El medio de mierda en el que nos manejamos. Y también las redes sociales de mierda. Que en los que estamos todo el tiempo. Y que yo también me hago cargo y alimento. Pero no es el lado oscuro. No es el lado oscuro. No el lado de la gente de los portales que titulan. Nazarena le dio un me gusta a un polémico mensaje de salud. No, che, pará la concha de tu hermana. Yo no le di ningún polémico mensaje de salud de nada. ¿Qué mierda estás diciendo? O sea, pará, pará un poquito. No, con la salud no se jode. Mi vieja tiene cáncer. Estamos todos locos para querer alimentar una pelea de algo que pasó. Y que sigo diciendo. Por supuesto que no es una de las personas que está dentro de mis afectos. Pero ¿cómo me voy a burlar que el pibe tiene cáncer? Que tiene un cáncer en los intestinos y que tiene que hacer quimioterapia. ¿Qué estamos todos locos? Yo soy madre de tres hijos. Digo, no se puede joder con eso. No se puede querer hacer prensa o pelotudear con eso. No, no, al menos conmigo no. Conmigo no. Porque ¿a quién se le puede ocurrir? ¿A quién se le puede ocurrir que alguien pueda joder con eso? Todos tenemos un familiar con cáncer. Todos tenemos un familiar con cáncer. A todos se nos murió un familiar con cáncer. Entonces no rompan las pelotas, por favor. Es hasta acá. No, es hasta acá. Todo tiene un límite. Suspendí 300 programas de televisión cuidando, cuidando el momento, el lugar. Cuando me enteré de lo de Federico, yo hoy tenía que ir a Hay que Ver, lo suspendí. Mañana tenía que ir a Confrontados, lo suspendí. Pero son todas cosas que yo venía arreglando hacía más de una semana por mi temporada en Mendoza, por lo que pasó con lo que dijeron en Mendoza, que yo había ganado 4 millones y la... Y volví a suspender todo. Me llamaron la gente de LAM, volví a... Digo, soy súper respetuosa en un montón de cosas. Entonces cuando me ponen como que soy una irrespetuosa o que me estoy burlando, ¡epa, epa, epa! No, no. Porque solo quien conoce el dolor, solo quien realmente sufrió, sabe que jamás uno podría sufrir o divertirse con el dolor de otro. ¡Jamás yo podría gozar! ¡Ah, mirá! Se va a caer... No, no. No, cuando vos sufriste de verdad, nunca podés disfrutar el dolor de otro. De verdad, nunca. Nunca. Así que no se equivoquen y no me rompan las pelotas. Y mucho menos los pelotudos que se encargan de poner pelotudeces en las redes sociales, como diciendo, ojalá que le pase a alguno de tus hijos. No sean animales. No, animales no, porque los animales son un amor. Digo, porque si encima estás defendiendo y pensás que yo me estoy burlando de eso, vos estás haciendo algo diez veces peor. Le estás deseando eso a mi hijo. O sea, pensá eso, animal. O sea, pensá eso, basura. Pensalo. ¿Cómo le vas a desear a un nenito? ¿Por qué le han puesto comentarios a mi hijito? Ojalá le agarre algo a él. ¡Por favor! Digo, ¿qué animales? ¿Qué les pasa en la cabeza? ¿Qué les pasa a estos diez, veinte pelotudos hijos de puta que andan dando vuelta en internet? ¡Por favor! ¡Por favor! Y la gente que tiene que titular, titulen bien. Titulen bien, porque no es solo esto, digo, que pongan pelotudeces. Pongan lo bueno que sacó de todo esto malo. Pongan lo bueno que es la enseñanza y lo que dijo un pibe de 30 años que tiene cáncer. Que les puedo asegurar que gracias al video que hizo Federico, hoy más de uno se fue a hacer un chequeo. Más de uno se fue a hacer un chequeo. En vez de tratar de buscar roña donde no lo hay. Nada. Háganse chequeos.